Hola, soy Lola Inigo, quiero mandar un beso muy fuerte a toda mi gente que ha venido al Festival Azuqueca, víbela. Y dices que cambié, ya, que a la te gustó bastante, que no soy la misma de antes, yo sé que cambié, ya, porque yo pulí mi amante, como suficientes amantes. Luego se cayó, yo y yo, cuando me haces nada tengo todo, voy a inviarte la baba que se te cayó, por primera vez el truco te cayó. Dice, cuando pudiste, tú no quisiste, y ahora que tú quieres no se va a poder, ahora me diste, te pones triste. Dice, soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas, ahora que te buena pasa y dice, oh, man, oh, man. Dice, soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas, ahora que te buena pasa y dice, oh, man, oh, man. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas, ahora que te buena pasa y dice, oh, man, oh, man. Te guiotote de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas, ahora que te que no te gustaba, me recuerdas, ahora que te gustaba, me recuerdas, ahora que te gustaba, me recuerdas, ya, porque te gustaba, me ah, me eso se va a poder. ¡Ah! ¡Gracias!